Cosas de chicos Estas son cosas de chicos en Argentinísima Satellital Mi nombre es Alma Argentina, no me cambies de canal Comienza Cosas de chicos por Argentinísima Satellital Hola abuela, vengo a buscar al abuelo, ¿bajás? Mi abuela se enfermó de polio a los dos años Y a pesar de su discapacidad, no fue impedimento para trabajar El Estado dictó leyes para protección de personas con discapacidad Es como la ley nacional, 24.901 Por fin se decidió y en un bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero tiempo, pero tiempo no apurado Tiempo de jugar que es el mejor Y acuérdate siempre que en la desigualdad está la igualdad Y acuérdate siempre que en la desigualdad está la igualdad Todo esto y mucho más quiso comprar Suena en eso, violines ¡Aventro! Estoy con Fabián en la Fiesta del Cordero Costero Gracias por visitar Gracias por estar acá, gracias por estar acompañándonos Un orgullo tenerlos acá En esta novena edición de la Fiesta del Cordero Costero en Mar de Cobo Realmente nos sentimos muy contentos De poder contar con artistas como vos Que van haciendo patria a medida que van avanzando en su vida ¿Cuántos años tiene la Fiesta? Esta fiesta comenzó, esta es la novena edición Y comenzamos un pequeño grupo de vecinos Se juntaron las comisiones intermedias de la localidad Y decidieron hacer una fiesta Se hizo la fiesta y empezó a crecer sin querer o queriendo Nuestra fiesta es una fiesta que las ganancias De la venta de los espacios de los puestos O los del bonos contribución O de alguna publicidad Se destina exclusivamente a las instituciones Y nosotros no cobramos entrada Nosotros queremos que la gente venga acá A pasarla bien, a disfrutar Y que vengan los artistas A conocer el escenario, a empezar a hacerse conocidos Y es así como nos crece la fiesta ¿Vienen muchos chicos a la fiesta? Y vienen chicos, sí, porque todos los años Nosotros tenemos una cábala El escenario el viernes y el sábado Lo abre el payaso Tachito Que fue un integrante de Titanes en el ring Así que todos los chicos siempre esperan la fiesta Y después tenemos el domingo También siempre el escenario lo abre alguien destinado Para los chicos Así que los chicos se suben al escenario Hay juegos, se ganan pochoclos Copos de nieve Bueno, participan los chicos Se les da la mayor participación Obviamente durante el día ¿No es cierto? Porque de noche Bueno, los chicos tienen que ir a dormir Gracias por invitarlos No, yo más que agradecida Que ustedes estén acá Más que agradecida Que tu programa esté con nosotros Y bueno, te espero el año que viene 10, 11 y 12 de noviembre del próximo año A la décima edición De la fiesta del Cordero Costero Y espero tenerte acá Y tener a tu programa con nosotros Vivir la fiesta del Cordero Por Argentinista Con la guitarra en la mano Ni las moscas se me arriman Nadie me pone el pie encima Y cuando el pecho se entona Hago gemir a la prima Y llorar a la bordona Anda solida no mando Como quien se va nomás Las lágrimas bajo el mocho Porque no es mi hombre llorar Mi caballito querido Esta te pido nomás Segunda Aro, aro El día en que yo nací Se equivocaron un poco No me trajo la cigüeña Me trajo el pájaro loco Aro, 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 aro Ayer pasé por tu casa Por tu ventana indiscreta No me escuchaste los pasos Porque yo iba en bicicleta Arriba fuerte el aplauso Salma Argentina Calvo presenta Su primer CD Cosas de chicos Caballo que no galopo Derecho al pisadero Folclore para todos los chicos Con canto y guitarra Salma Argentina Calvo Contacto 02954 1532 3332 Cosas de chicos 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 Cuando vamos a la playa Tenemos que prestar atención A las banderas De señalización Ellas nos indican El estado del mar Rojo Prohibición de baño No siempre obedece al estado del mar, se puede utilizar en situaciones como competencias u otra contingencia que el guarda vida juzgue necesario colocarla. Rojo y negro, mar peligroso. Existencia de pozos o canales de succión producidos por la ruptura de los bancos de arena. Amarillo y negro, mar dudoso. Eventual existencia de probables irregularidades en el movimiento de la marea o en la arena que cubre el fondo. Celeste, mar bueno. Suelo uniforme, sin desplazamientos de arena y sin corrientes que provoquen succiones. Negro, retirarse del mar y de la playa. Peligro de tormentas eléctricas. El amanecer, a ver, a ver, a ver. Cosa de chicos. Ahora vienen cosas ricas y les voy a convidar. Primero a lavarse las manos porque voy a cocinar. Una manito lava la otra y las dos juntas brotan que frotan. Rasco una mano, rasco la otra y las muñetas brotan que frotan. Pongo las dos bajo el agua y les doy un remojón. Hay que lavarse las manos con agua y con mucho jabón Hay que lavarse las manos con agua y con mucho jabón Hoy les voy a hacer un platillo al disco Rociamos con el sitio al disco Aquí tenemos las tapas de empanadas Le ponemos jamón, queso y aceituno Lo cerramos y lo presionamos bien Y ahora lo cerramos con el tenedor Y ponemos nuestro platillo Lo tapamos Esperamos 5 minutos a que se cocine de un lado y lo damos vuelta En el disco de al lado se puede cocinar casi todo Debido a sus altas temperaturas La cocción es mucho más rápida que la cocina convencional Y aparte la comida al aire libre tiene un sabor especial 5 minutos más y tenemos listo nuestro platillo Ya tenemos listo el platillo Lo sacamos Vamos a cortarlo en la mitad a ver cómo quedó Manuelita vivía en Pehuajo Pero un día se marchó Pero un día se marchó Nadie supo bien Vamos a probar a ver cómo quedó nuestro platillo Espero que les haya gustado Los espero hasta la próxima receta Y todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu Con la vacu Con la vacu Adentro Ya es de noche y me voy a dormir, es muy tarde me dijo papá, soñaré con las cosas más lindas que solo soñando las puedo alcanzar, soñaré con las cosas más lindas que solo soñando las puedo alcanzar. Los dientitos me cepillaré, como me ha enseñado mamá, y me voy con mi osito y mi perro, ellos me protegen hasta despertar, y me voy con mi osito y mi perro, ellos me protegen hasta despertar. Buenas noches queridos amigos, ya es muy tarde y me voy a dormir, que mañana me espera otro día lleno de alegría para compartir, que tengamos un sueño bonito, ya todos los chicos vamos a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi abuelito me dice que tengo olor a tiza y pizarrón. Aunque soy medio pichón, ya me he alargado a volar, y yo lo quisiera florear, cumpliendo mi obligación. Y a la gaucha traición de cual astro que brilla, de la forma más sencilla, de lo nuestro no me alejo, porque es un dicho de viejo de tal palo tal astillo. ¡Gracias! 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 Así llegamos al final del programa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!